Están picando los piojos Tengo piojos Tengo piojos Basta ¿Qué creen? Tengo hueva Tengo hueva Mucha hueva Espérate la hueva Vamos a ponernos activos Ay, chiquillos, ¿cómo están? Chiquillos y chiquillas Vamos a transformarnos Porque es sabadito Sabadito alegre y contento Así es que vamos a ver Que sale esta noche Ojalá salga algo bueno Bueno, va a salir algo bueno Va a salir algo muy bueno esta noche Y esperamos que sea un chacal Porque si no ¿A dónde vamos a parar? Dije del buque Con estas ansias locas de amar Marica Relájese Vamos a ver qué sale, chicos Tengo mucha sed Tengo mis fajas puestas Para seguir Aby García Saludos, mi amor Sí, Alejandro Ando huevonado hoy No sé por qué Ay, ya sé por qué Porque descanse Descansé Por eso ando huevonado Saludos, mi amor Pues espero que No sé Aprendas Alquito No sé De lo poco De sello Vamos a ver qué sale Ana Orozco Saludos Washington Torres ¿Qué? Realities Saludos Torres Realities Gracias, chicos Por compartir el video Por reaccionar al video Por todo lo que hay con el video No importa Ya lo saben Que vamos con puro maquillaje Esta noche La base que yo uso Es pues Criolán Eduardo Jiménez Saludos a esta ciudad de México Saludos, saludos Es Criolán La base que yo uso Muy nice Muy chic Muy chévere Me pasé en esta base Porque esta base Te tapa Hasta los malos pensamientos Hasta los malos pensamientos Pensamientos Te tapa Así es que Vámonos Rezo Parranga Ya quisiera estar en el bar Me dan ganas de ponerme Ahora Este El vestido De El vestido Este Pati Gracias por compartirlo Mi amor Lupita Andas cruda Ay yo no Hoy no amor Hoy yo no Yo ando al 100 Sin alcohol Me dan ganas Como de ponerme El vestido De Elásticos Que opinan Que opinan ustedes Me pongo El vestido De Elásticos Para ir a Putty Arts Hacia gusto Para ir a ver Que encuentro Aunque sea un pinche Perro frío Voy a encontrar Lo que voy a encontrar Con ese vestido Es que es puros Elásticos Como que si me dan ganas De ponérmelo hoy Pero como que digo Oaxaca 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 En Veracruz No sé Estoy pensando Cuando termine Todo me lo voy a probar Y si me animo Me lo voy a llevar Al cabo Si me da abrigo No me quito la chamarra No me quito el abrigo Y listo el problema A todo problema Hay solución Jenny Trosco Troncoso Hasta Chile Troncoso Así según se llamaba Se llamaba una 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 este Una mueblería en México Años atrás Cuando salió en el programa De Chabelo Que decía Muebles troncoso Era una mueblería A mi se me hace que ni existía Era puro pancho De Chabelo Alguna gente De De esa generación Que vio en el Chabelo José Flores Saludos Mi amor ¿Cómo estás? Marilara Saludos ¿Cómo estamos? Edith Muchos besos Edith Muebles troncoso José Feliz Año Corazón Feliz Año Cristina Rendón Saludos ¿Ocupas pintarte el pelo? No mi amor No ocupo pintarme el pelo No ocupo Perdón que te contradiga Pero no ocupo Si lo ocupara Ya me lo hubiera pintado Pero como no ocupo Pues no me lo pinto No me gusta pintarme el pelo Me lo he pintado como dos veces No como tres veces en toda mi vida Uno fue por putería Uno fue por Que Dani me insistió Y la otra vez Porque yo quise Pero no Cuando no te gusta hacer algo No lo hagas tesoro Aunque por más te critiquen por eso Es como cuando dicen Ocupas bajar de peso ¿Por qué ocupo bajar de peso wey? Yo me siento muy bien así con mi peso Cuando quiera aparentar menos años Me lo voy a pintar ¿Si existe esa mueblería? Oh shit ¿Si existe? Yo pensé que era puro pancho De este De chabelo wey Entonces si existe Ok Ay gracias Mira nunca Nunca había tocado ese tema Pero No sé Oh wow Yo pensé que eran puras jodidas De chabelo wey Chabelo perdóname De donde quiera Que se encuentre en este momento ¿En Monterrey también existen? Mira Que bueno que lo mencioné Para que me quitaran Esa duda que yo tenía por Por muchos años Tenía esa duda yo Es que chicos Siempre va a haber Alguien que le guste Y alguien que no le guste Eso es muy normal Eso es parte del ser humano Pila Guadalupe Gracias por esas estrellotas Mi amor 300 ¿Qué? 355 estrellotas Gracias Carmen Martínez Oreja de rango Nunca la he hecho Fíjate Johnny Luis Saludos Me acabo de vallar Y tengo como historia En la cabeza ¿Por qué? María Escobar A ingusto se rompieron Un género Mi amor Yo lo he hecho Sí lo he hecho Lo acabo de decir Pero no es una cosa Que me preocupe La verdad Mil disculpas A la gente Que no le gustan Mis canas Mil disculpas Pero pues A mí sí me gustan No es como que Le voy a dar un trofeo Tampoco Pero Siempre lo he comentado No me gusta Ser mi amante Como de Del salón de belleza Y de todas esas cosas No me gusta Ser mi amante Ahorita si pueden ver Tengo Como Tres meses Creo Que no he ido A hacerme manicure Ni pedicure Ni nada de eso Porque No me gusta Ser mi amante O esclavo De eso No me gusta Me gusta hacerlo Cuando realmente Yo lo siento No porque se vea bien O se vea mal No sé Así estoy Estoy bien Estoy bien tonto Yo La verdad Estoy bien güey Yo Y aparte Envases Envases A veces Por falta de tiempo No lo hago Las cosas Tal vez No me lo seque Me seque el pelo Mi amor Me lo seque El pelo esta seco No me gusta Recogermelo Húmedo Me lo seco Y después Me lo recojo No pero no No me lo seque Es que si Al final del día Cada quien hace las cosas Por las cosas Que les gusta ¿Verdad? Y eso creo que No está discusión Eso creo que No está discusión Con un cafecito De olla Rucho Ay que rico Como que me está entrando La hueva Como que quiero una energía Se me hace como que Pues no fuera yo Güey No fuera yo Te imaginas que a todos Por los comentarios Que me dicen Que te hagas esto Quítate esto Ponte aquello O no te maquilles así O no te maquilles azar Yo dejara de De ser yo Para complacerles Pues al final del día No sería yo Y que aburrido No La verdad Que aburrido Este Querer complacer A la demás gente Una época Si lo hice No lo voy a mentir No lo voy a mentir Pero pues aprendí De mis experiencias El querer complacer A la demás gente Es realmente No estar feliz Contigo mismo Porque piensas Que porque a una persona Le gusta el pelo largo Te lo vas a dejar crecer Después va a salir Otra persona Que le va a gustar El pelo corto Te lo vas a querer cortar Y así Pelo chino Pelo lacio Hay mucha gente Que le gusta Me verme a mí Que me dice Que me voy bien con gorra Hay mucha gente Que no le gusta Me verme con gorra Hay gente que le gusta Me verme con el pelo agarrado Hay gente que no le gusta Me verme con el pelo agarrado Con el pelo suelto X Y así Y así nos vamos Pero pues al final del día Este es mi persona Y pues Yo sé que no Todo lo que yo haga Les va a gustar Lo tengo bien claro Va a ver cosas Que van a decir No mames Güey La paloma la cagó La cagó La cagó La cagó Con esa luz Que trae Pero pues Está chido Está chido Que ustedes Den su punto de opinión Para eso estamos aquí Para eso estamos aquí Para dar nuestro punto de opinión Y ver las cosas Como nosotros las vemos No como nos las pintan Porque al final del día Güey Está bien cabrón Dale gusto A todo mundo Es la cosa más difícil En este mundo Querer complacer A toda la gente Y pues no No se puede No se puede Chiquitos No se puede A poco Ustedes como Como amas de casa No les pasa Que de repente Hacen una comida No sé Un caldo de pollo Y más de un chiquito Ay amas Caldo de pollo Y otra vez ¿Ves? Pienso que es casi Algo así similar Yo tenía ganas De unos bistecs O tenía ganas De frijoles Con queso O tenía ganas De unas tortillas Con un chile De molcajete Pero no A usted le dio ganas De hacer caldo de pollo Y ahí sí mija O te lo comes O te quedas Con hambre Güey Porque yo pienso Que así es Liliana Ay gracias Mi amor Gracias Que no me criticas Claro Chío Claro Para gustos colores Mi amor Esto está muy 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 bien Y eso es muy Muy cierto Sí Ves que Peleamos por todo Peleamos por todo Y de repente Está chido Una peleita Pero algo leve Algo leve Algo tranqui No así como que Agarrándote el chongo Güey Alejandro Cuervo Saludos Saludos Alejandro María Antonia Saludos Saludos María La base Mi amor Ya lo dije Este Criolán Cada vez que estoy usando un producto Lo voy a mencionar Si no lo menciono Pues es que se me olvidó Pero pues este Vamos pa'lante Porque Atrás Ni las chichis Güey Mariluz Rosado Oh sí Ay mira Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿O no? No No Para ti Es que Así te O sea Así te me hago atractivo ¿Verdad? Pero pues a mucha gente No le va a gustar Eso está muy 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 bien visto Muy Este Muy cierto A ver Por esto es una pregunta media Cari López ¿Será? ¿Será? Es que Es que Es que Güey Yo pienso que eso de las canas y todo Que dices tú que por ejemplo A un hombre lo hace atractivo Pero a una mujer la hace mayor Yo pienso que es la mente güey Que estamos bien mal La verdad estamos bien mal Porque un hombre lo puedes ver con canas y todo Y no sé Te puedes imaginar muchas cosas Te puedes imaginar muchas cosas Un hombre maduro Sabe lo que hace Sabe lo que dice Sabe lo que quiere X Pero son cosas que Que vivimos O que Comentamos día a día Creo yo Es lo que yo creo Es lo que se viene a la mente Y una mujer con canas Va a decir La señora ya está grande Pero también No deja de que también A muchas personas Les puede interesar Una mujer mayor A muchos hombres Se les puede hacer Muy interesante Una mujer mayor ¿Cuántas personas O cuántos casos Se han visto que Hay chicos menores que la mujer Y están súper a gusto Les gusta estar con las mujeres mayores Porque también saben lo que quieren Pero hay gente que no lo ve así Nada más juzga y dice Ay no Ya está grande Ya está grande ¿Es por qué? No sé A lo mejor estoy hablando Por hablar Pero a lo mejor Un hombre Se puede decir Un sugar Lo ven canoso Y es un sugar Es un sugar 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 Pero una mujer No pueden pensar Que una mujer También puede ser una mujer Una 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 mami sugar Pero no Luego se van a ver Lo malo Es que siempre nos vamos A ver lo malo En definitivas cuentas O al final del caso Al final del día Siempre nos vamos a ver Lo malo de la persona Siempre A mí la verdad Hasta la fecha No me disgusta Ni un menor Ni un mayor A mí no Mientras sienta Una atracción O algo Ahí vamos Es la sociedad Clara Mejor dicho No lo pudiste haber dicho Es la bendita Sociedad Clara de hueva Clara Clara Muy bien Muy bien Ejecutado Tu comentario Amor Es la sociedad Que así nos Es que llevamos Años Y años Y años Repitiendo Lo mismo Repitiendo Lo mismo Repitiendo Lo mismo Bueno Paloma Le dices Que bien Él dice Que va a venir A conocerme A conocerme A conocerme Alejandra Gracias Tengo muchos defectos Conocer Muchos defectos Nilda Que es un sugar Alguien le puede explicar Que es un sugar A ella Por favor Porque me voy a ver Muy mal Un sugar Mi amor Es la persona Se le nombra La persona mayor O una persona mayor Que tú Que te complace Todos tus gustos Que te da Que te da tus regalos Que paga tu renta Que paga tu carro Que te compre un carro X Literalmente Que te mantiene Pero no quiere decir Que seas de su propiedad Quiere decir Que tú vas a estar ahí Para darle gusto Cuando él quiere Porque prácticamente Está pagando Por tus servicios Algo así Más o menos Es un sugar O sea que Cuando él quiere Estar contigo Y todo Tú no te puedes Tener objeción Y tampoco No quiere decir Que vas a vivir Con él Regularmente Siempre viven En lugares diferentes En casas diferentes En estados diferentes Que se yo Ahí cuando tenga uno Cuando me consiga uno Ahí les digo Exactamente Lo que es un sugar Pero por lo que he escuchado Es algo así Es algo así Algo así muy Son personas Para dar a tu gusto Para darles A tu cuerpo Así Mantenimiento Ángeles García ¿Verdad que sí? Sí Yo también creo esto Porque Por tantos años Por tantos años Según Este Nomás andamos repitiendo Lo que es bueno Y lo que es malo Y lo que escuchamos Por la calle Nomás andamos repitiendo Eso y todo Y pues No sé Crecemos con esas Con esas cosas Con esas etiquetas Con esos Creo que Hasta yo los puedo llamar Como malas costumbres Porque Mira por ejemplo Ahorita Ahorita En estos En estos Tiempos Que estamos viviendo Cuánta persona Tanto hombre Como mujer No traen el pelo blanco Wey Y no porque tengan canas Porque se lo tiñen Hasta se puso De moda El traer canas Y todo Yo en una época Me lo quería pintar así Me quería tiñer el pelo Como que pareciera Que tenía el pelo Lleno de canas Pero pues Por lo de mi trabajo No lo puedo hacer Bueno si lo puedo hacer Pero ya no Ya no me pondría Ya no me podría hacer Los peinados Que me hago Y todo ese pedo Porque pues Mi pelo ya estuviera Blanco O hacerme puros choncos Que todos sean Blanco y negro Elizabeth Lucas Sí Está muy raro Facebook Muy rarito Que está Facebook Eso sí También Muy cierto Preciosa Como si fuera Su propiedad Pero también Depende de la persona Porque también No No Yo pienso Que si estuviera Un sugar Y todo Estoy ocupado Pues estoy ocupado De otro día Pero es depende Es depende Wey Es depende Por la relación Que llevas hasta Con el sugar Creo yo Vuelvo y repito Yo nunca he tenido uno No pierdo la esperanza De tener uno Este Pero yo no voy a dejar Tal loco Por mucho que estés pagando Hasta mi renta Bueno No 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 Relájate Estoy con mis amistades Ahorita no puedo hacer El delicioso Porque estoy Ocupado Estoy Ocupado Así es que Voy a buscar Diversión Por otro lado Y ahí cuando tenga El tiempo Ahí te llamo No sé Verá Puede ser A lo mejor Quien sabe Dijera Capulina Gracias por las reacciones Del video Gracias por compartirlo Gracias 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 Carayme Yo estoy muy bien Amor Gracias a Dios Y tú María Sarabia Saludos Saludos Corazón Oye Oye Me quedé con el comentario Este niño Que dice Como se reciba A venir A conocerme O yo voy a ir No No entendí ahí bien A ver Tesoro A ver si me lo explicas Porque me quedé Pero oye Tiene 20 años No manches Es un nene Y yo A saltacunas Bueno Podría ser Claro Jack Hasta donde uno Lo permita Claro Dolores Mejor no lo pudiste Haber dicho Es pura conveniencia Por ambos lados Obvio Pero de repente Sugar Que están muy Toque ver Yo he visto Así hombres Que digo yo Este parece Sugar Y está Toque ver Todo Toque ver La verdad Porque te voy a mentir Si yo he visto Sugar Que están Espectaculares Aña mira Pues no Fíjate que no Permíteme Desilusionarte Permíteme Este Pues si Desilusionarte Wey Porque no Hasta la fecha No he tenido uno Estoy esperando A ver Que ahora llega El cabrón Mi amor Cuando yo quiera Que llegue Que llegue El Sugar Yo ya voy A ser El Sugar Hello Ya no voy A tener Yo Yo no voy A poder Tener Un Sugar Si me sigo Esperando Yo voy A tener Que yo Ser El Sugar Así es Sencillo Y siendo Honestos Ay Dios Es que yo soy Bien realista Wey La verdad Yo soy Bien pinche Realista A mi no van a Metir Van a Venir A meter Dos dedos En la boca Wey Yo soy Super realista Así es Así es Y no hay vuelta Adiós Jawe Ania Gracias Mi amor Un besote Para ti Lupita Borro Borro Borroel Ya compraste Mi libro Ay Gracias Carácter Ay no Yo no me Yo no me dejaría Yo no 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 Usted Está loco Que me voy A que No mi amor Y cállate Que la otra Bien sumisa Con su Sugar Pero bien sumisa Voy a transmitir No No vas a transmitir Quiero que me estés Sobando las patas O que la Chingada Pues Pues ni modo Donde Demanda Capitán No gobierna Marinero Wey Como es El que está pagando Todo A sobarle las patas Al Sugar No hay de otra Paloma no te has conectado En tres días Mi amor Llevo tres días Sobándole las patas Al Mayate Que quieres que haga Me la voy a llevar A puro post Aquí Todavía en la sobadera De las patas Del Mayate O del Sugar Te imaginas Que vienen así Mis posts Ay no Ay no Ay no Dolores No es que me siente Viejo Mi amor Viejo Los cerros Viejo Los cerros Pero al paso Que voy No veo Ni por donde Me va a llegar Uno No veo Ay aunque Déjenme decirle Déjenme les cuento Déjenme les cuento Para que vean Que pues Uno así De repente Así como que Con el maquillaje La peluca Y el tacón alto Y todo Pues uno Hechiza ¿Verdad? Como dice el dicho De noche Todos los gatos Son pardos Wey De noche Todos los gatos Son pardos Y la verdad Que la vida Por las cosas Que me pasan Me lo demuestran Anoche Como Vuelvo a repetir Orgullosamente Que anoche No tomé Ni una gota De licor Y mira Que me estaban Insistiendo Por tomarme un shot Y yo me puse Negadita 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 Dije No preciosa Un compañero De trabajo Para festejar Que voy a festejar 365 de del año Para festejar Y tú quieres Que festeje Hoy Que hoy Decidí no tomar No mi amor Usted ya está mal De su comecita Relájese 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 Que este cuerpecito No consume alcohol Esta noche Bueno Pues cuando yo iba Llegando al bar Llevé mi camioneta Bueno mi carro Y me estacioné Obviamente Pero dejé Mi mochila En el carro Porque pues Todavía tengo que ir A ponchar Y tengo que hacer Ciertas cosas Antes de meterme Al bar ¿Verdad? Entonces cuando yo Vengo de regreso Ya para el carro Yo vengo muy perra Por toda la calle Tras 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 Panchito ¿Qué pasa? Yo vengo muy perra Por toda la calle Así vendiendo cuerpo Y todo Tras 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 Cuando yo llego A mi carro Abro la puerta Del pasajero Para abrir la puerta Por de atrás Y sacar mi maleta O mi bolsa Mejor dicho Y me dice Un hombre Guapísimo El hombre Se veía Que ya estaba En sus Cuarenta y pico De años Más o menos Si no es que Los cincuenta Por lo que yo Pude detectar Así como poniendo Un número Pero el tipo Un tipazo 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 Casi Así como Como No exagerando Pero así como Que muy a la carrera Y yo así Como que Pues yo Ni lo había visto Nada más Lo escuché Que venía Ya cuando yo Abro la puerta Y todo Y yo volteo Para abrir La otra puerta Del carro Ya veo Que yo Lo vi de reojo Que venía Y me dice Disculpa 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 Que te Que te moleste Disculpa Que te moleste Yo Ok Que me va a pedir Que me va a decir Algo de querer No sé Preguntarme X cosa Le digo Si Me dice Nomás quiere decir Que estás Súper Hermosa Y yo Gracias Y dije Este podría ser Un sugar Pero que creen Ya no lo había Dentro del bar Yo toda la noche Me la pasé En la esquina Esperándolo Y nunca llegó Kimber Le beso Saludos Mi amor Isabela Carlos Saludos Póngamele ahí Los 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 corazoncitos Por favor Así yo me inspiro Para contar historias Uy Usted no me ayuda Si chicos Pues yo me emocioné Así bien feo Y dije Uy chiquita De aquí soy Y se miraba De dinero El tipo Y todo Pero viene así Así como que emocionadillo Cuando Cuando logró hablar Conmigo Y yo estúpidamente Le dije Gracias Bueno no era para mí No era para mí Si hubiera sido para mí Lo hubiera visto Dentro del bar Pero como dice Una señorita Decente Y recatada Ya venden tu libro En la Meca En la Meca En Mérida Si amor En Amazon En Amazon lo venden En Amazon México ¿Te imaginas? Yo hubiera amanecido Con unos 300 dólares Encima Mínimo con 300 Se hubiera amanecido Encima Pero Como dijera Laura Pausini Se fue Se fue Se fue Ni pedo Wey Ni pedo Sin que Ay mi amor Claro No No me mojé No No alcancé tanto No No me dio tiempo Te estoy diciendo Nomás me dio el piropo Y se fue Yo dije Marica Vamos para dentro Del bar Mínimo le hubiera bajado Aunque sea un spray Porque no estaba tomando alcohol Bueno pues así es la vida Lo que está para ti Chula Está para ti Y pues Ese guapetón No estaba para mi Y de verdad Que si estaba guapo Y de verdad Que si estaba guapo Un americano Un americano Pero es que Ay les digo La verdad Es que a veces Los americanos No les hago mucho caso No me gusta La gente tan blanca Sí Yo pienso Que se apenó Sí Correcto Pero es que No me gusta La gente tan blanca Güey O sea Si me gustan Blaquitos Así y todo Pero cuando son Súper Súper blancos No Pero pues El tipo de que era guapo Era guapo Y de ojos de color Y todo Mira que lo escaneé Muy bien Yo tengo una escánchula Que pa' qué quieres Yo los escaneo Pero como que si realmente Fueran ser mi varido Y nada Que al final Son mis mujeres Se te durmió el piojo Sí wey Se me durmió Gracias a Dios Que se me tenía histérica Y no me rasco Porque si ahorita Se me altera Hola Lucía No No Tampoco Ay Yo estoy hablando Puras pendejadas Se da Y ustedes Ahí Mira Ya faltan 20 minutos Y todavía No voy No voy Pero ni a la mitad De nada Y sigo hablando Puras tarugadas Pero no son tarugadas Es cierto Son cosas que me pasan En el bar Anoche Y ya cuando estaba Ahora el show Y según me dijeron Que iban a ir Hoy A ver si es cierto A ver si es cierto Hoy voy a hacer Mi amor Canciones de Espérame Ay Este contacto Como que lo traigo Borroso Hoy voy a hacer Canciones de Nereida Hello No son tarugadas Ubícate preciosa Son cosas ciertas Son casos de la vida real Por cierto ¿Cómo estás? Mi tipo Mi tipo es Un hombre que me dé caricias Que me ame Que me dé muchos besitos En el cuello Te digo que ya ando mal Ya ando mal Ya ando mal Mi tipo de hombre Mi tipo de hombre es Para empezar Y número uno Que esté peludo Me encantan Que estén peludos O sea La primera impresión Que tengan barba Desde que tengan barba Yo dije Chiquita de aquí Marica De ahí eres Barbones Me gustan Barbones Me gustan Obviamente Si tienen pelo En todo el cuerpo Pues Perfecto Mejor para Yolanda Mejor para Yolanda Ay ya me chingué Hay que ir a por andar Hablando pendejadas Otra vez Espérame Se me salió el teledor No Ya no llegan notificaciones No mi amor Ya tiene rato Que ya no Están mandando notificaciones Estúpido Ya tiene rato Que no se han mandado notificaciones No entiendo Por qué preciosa La verdad Espérame Déjame Me arreglo aquí Y ahorita sigo con Mi tipo de hombre Ya saben que si se Joden de un lado Es como que se jodieran De los dos lados Hay que reparar Los dos lados Preciosas Que si no Va a quedar De un lado Más concentrado Que del otro Ahí está Ahí está Ahí está Ay Dios mío Tengo mucho airecito Concentrado Concentrado Creo que ya se reparó El problema Espérate Como que tuviera Mucho tiempo Que se me está Jodiendo el maquillaje Hoy Ay No ¿Cómo? Creo que ya quedó Ok El bigote Güey Y me lo acabo de rasurar No mames Me está picando Bueno Quedamos que llegaran Barbudos Peludos Obviamente Porque Hombre No porque estén Barbudos Precisamente Tienen que estar Peludos Este Un punto muy importante Gorditos Güey Tienen que ser Gorditos Llenitos Así No me gusta La clase de cuerpo Que son Que son Fitness O que están así Con músculos Y con todo La verdad No me gustan No me gustan Lo admiro A un hombre Con six pack Y todo Pero no me gustan Este A mí no A mí me gusta Agarrar la pancita La barriguita Así 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 me gusta A mí Si están algones Es un plus Muy grande Muy Muy grande Si están algones Así mismo Y por último Están piernudos También O pueden estar Nalgones O pueden estar Piernudos Una de dos Me fascinan Las dos Y si tiene las dos Uy chiquita Yo soy el hombre Más feliz De la tierra Ese es mi tipo De hombre Que claro Me puedo enamorar De alguien Que no tenga Ni nalgas Ni piernas Ni pelos Ni nada Ni nada De eso Porque el amor Está bien Loco De repente Me puede tratar Muy bien Y me puede dar Hasta por debajo De la lengua Eso Está muy claro Así es que Pero visualmente Ese es mi tipo De hombre Así mismo Chicos Cris Domínguez Gracias por las estrellas Mi amor Yanet Pues así es mi amor Hay que pedir Cuando no hablas Dios no la oye Ese es el problema Que tenemos Cuando no hablamos Dios irá Ni nos Escucha chiquita Pero cuando lo decretamos A gusto Aparece De la nada De la nada De la nada De la nada Pero no Fíjate que Si pidiera un hombre Musculoso Hermoso Yo no quiero un hombre Que esté guapo Así que digas tú Ay no mames Que guapo Está Que hermoso No No me interesa Tanto que esté guapo Me interesa Porque mi amor Porque mi amor Ese es un dicho Muy bien dicho Ese es un dicho Muy bien dicho Y no mejor dicho Por el dicho Si yo les contara Si yo les contara Que yo conozco Cada persona Que están Digo no mames Digo no mames Y después Y después conozco Y después conozco A su pareja Y digo Su chingada madre Serio pedo wey Que vieja más Que vieja más Chingona Que vieja Lo tiene Toda esa mujer Ahora si que Que no mames No mames No mames Que chingonería De mujer Pero después me entero Que el viejo Le hizo de chivo Los tamales O viceversa La mujer Le pone el cuerno Con un tipo Que para mis ojos Nada que ver O el tipo Le pone los cuernos A la chica Con otra mujer Que para mi No ha que ver Pero ahí es donde Entra el dicho Hasta la belleza Cansa wey Y eso está Muy bien Dicho Así es que Yo 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 ya He visto esas cosas Ya las he palpado Mis ojitos Esos ojitos Que ustedes ven Enfrente de ustedes Han visto Muchos casos De esos Por eso Realmente A mi La belleza Si me impacta Me impacta La belleza Y todo Pero realmente Que yo tenga Favoritismo Por una persona Guapa Ya lo dijo Ya lo dijo Laura León Que fue lo que dijo Laura León Como dice esa canción Que entre el hombre Más feo Como dice Que el hombre Es como el oso Entre más feo Más hermoso Ya lo dijo Laura León También preciosa Que el hombre Es como el oso Entre más feo Más hermoso Así es que Échale cuentas ¿A poco no les ha pasado Que muchas veces Ustedes ven en la calle Ven en la calle Por un decir Un mujerón Al lado De una persona O de un hombre Que para nuestro gusto Uno piensa Que hace ese mujerón Con ese hombre Si ella es una modelo Pero no sabemos Que está pasando ahí Pero si somos buenos De criticones Eso sí Que ni qué Buenos de pinches Criticones somos Y viceversa Puedes ver Un hombre Súper hermoso Con una mujer Que digas tú Qué pedo Güey Pero lo mismo Nos encanta Juzgar Donde no tenemos Que juzgar Porque no sabemos La vida de los demás No sabemos Lo que hacen en la cama No sabemos Cómo lo tratan No sabemos Nada al respecto Pero sí Como somos buenos De pinches Criticones Ahí estamos Criticando Como la de ayer Como la de ayer Mi Fertari Ay, espérame No es que sí La verdad, chicos Y no crean que a mí Eso me lo enseñó La escuela Ni nada No, chiquita Eso me lo enseñó La escuela de la vida A ver tantas cosas Que ven estos ojitos Que te quedas tú No mames Güey Qué pedo Qué pedo Está pasando ahí Gloria Claro Eso es lo más importante Mi amor Mira Todos En cualquier En cualquier momento Somos buenos Para criticar Y te lo digo Todos Incluyendo mi persona Porque no creas Que yo no critico Claro que sí Que no voy a las redes sociales Y pongo Hay esto Hay esto Hay aquello Quítate esto Ponte aquello Respeto Pero sí Si tengo Si tengo un criterio Veo alguna foto Algún video Y me quedo como que No mames Güey ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Claro que critico Pero no les pongo ahí el veneno Porque al final A esa gente Que le voy a poner ese comentario Ni le va a importar Y quizás Ni vaya a ver el comentario Así es que mejor Me ahorro Me ahorro Ese 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 mal momento De estar escribiendo ¿Para qué? ¿O qué? A la gente No le va a importar Porque ni te conoce Ni te conoce Y la verdad Hacer daños Tontos Me molesta Porque paso por eso Todo el tiempo ¿Sona? Pero sí Esa es la cosa Esa es la cosa Güey Que así somos Así somos Somos buenos De pinches criticones Pero nadie Sabemos lo que tenemos En la casa Nadie Nadie sabe Es que lo que tiene La fea La bonita Lo desea Güey Por eso se hicieron Esos pinches dichos Es que güey Esos dichos Están súper bien dichos No mames Están súper bien dichos Telmita Saludos Mi amor Esos dichos Están bien Bien dichos Güey Yo no sé Qué nos inventó Yo no sé Qué nos empezó A decir Pero hay muchos Que tienen mucha razón No en todos queda Pero sí Hay muchas circunstancias Que sí Que sí este Queda el puro putazo El dicho Queda puro puro putazo El dicho Qué digo yo No mames No mames Pero pues No sé Ay Josefina No mi amor Mira se está acabando Mi 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 Este ¿Cómo se dice? Mi highlight Preferido De Jenny Rivera Ya valió pito Ya valió pito Este es mi highlight Preferido de Jenny Rivera Y ya valió pito Gracias por las reacciones Que nos están dando Persona que es muy guapo Burgana sí Bueno Yo tanto así No opino La verdad Yo tanto así No opino Si a mí me toca Enamorarme De un guapo Pues ni pedo Güey Ni pedo Ya será Tarea de Dios Que me lo bajen Que me engañe Que lo que tú quieras Pero eso sí es muy cierto Uno cuando tiene una persona Súper guapa a su lado Es uno de los riesgos Que corre Que todo el mundo Te lo quiere bajar Y siendo honestos Más en nuestro ambiente Porque Conozco a mi gente Y no es que hable mal Ni mucho menos Pero sabemos que es la verdad Una persona guapa Una persona Este Nueva Enseguida Enseguida Queremos saber todo Y queremos todo Con esa persona Porque Mira Hasta yo chiquita No es que yo quiera Andar bajando maridos Ni mucho menos Pero uno No se da cuenta Cuando es una persona nueva Y mira que a Pirañas Llega mucha gente Todos los días Que yo trabajo Llega mucha gente De muchos De muchos lugares Y tenemos mucho turismo Y aún así Me doy cuenta De los locales Cuando llegan nuevos No mi amor Ahorita no tengo marido No tengo pareja Ni la ceja Güey Fíjate que cuando Al menos Si te lo puedo decir Yo pienso Y veo Te hablo Por el mundo En el que yo me muevo Ok Ya no sé En tu mundo Porque pues obviamente No soy derecho No soy buga Como le llaman Muchas veces Es porque Porque pues Está guapa la persona Y pues Vamos a tirarle el can Vamos a tirarle el can A ver que dice A ver si capea A ver que esto A ver que el otro Y pues muchas veces Suele pasar Que pues si capean Si capean Esos hombres Si capean Si ya está Feito Claro Claro mi amor Cuando es putería Es putería Chiquita No importa Si eres feo Si eres salto Si eres guapo Si eres gordo Y más si traes Unos tragos encima Uh preciosa Uh Eres el hombre Más guapo La mujer más guapa Del universo Pero eso es cuando ya Entra la putería A todo lo que da Cuando se enciende Del switch Dice ya vale Opito Esta noche Me caso Porque me caso Y claro Pobrecita De la víctima Que esté mal parqueada Porque Esta es la que va Se los juro Josefina Claro Ay estúpido Estoy hablando De esas cosas Y hasta Mi pegamento Se charpeó Bueno mames Serio pedo Batalla Para que salga El club Y ahora Hasta voló Allá mis cosas Ojalá No se me haya manchado El vestido Ay no Me despertaré Un salón de uñas ¿Dónde? Un salón de uñas ¿Dónde mi amor? ? erstol No se me hagan Yo no ¿Koja, ¿no? Espérame, 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 espérame. Espérame. Espérame, Gerardito, ¿dónde andas desde el año pasado que no te veo? Ay, andar en tus viajes esos de vacaciones o de, no sé, trabajando, no sé dónde andes. A mí no tengo una señal de humo, aunque sea, para saber en qué la giras. No, Ivette, permíteme decepcionarte, pero anoche no tomé ningún trago de alcohol. Y me tomé nada más como, ¿qué fueron? Cuatro aguas mineral, con limón y un splash o un poquito de, de jugo de, cranberry. ¿Cómo se dice cranberry? Arándano. Ay, el joto ya no sabe cómo se dice cranberry. ¿Qué opino de, de los hombres que, para un momento que opinas de que dicen que los, que después de los cuarenta los hombres se vuelven gays? Ni que fuera COVID tú. Ni que fuera COVID para que se contagieran o algo. No. Yo no creo. Mira, soy gay, 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 gay. Y no creo en eso, en esos comentarios. o al menos no me ha tocado verlo que hay muchos hombres que hay muchos hombres que han estado en el closet toda su vida y han tenido familia y han tenido esposa y han tenido todo eso o hasta una doble vida y después de los 40 deciden salir del closet y afrontar la familia y afrontar el que dirán y afrontar todo eso es diferente pero eso quiere decir que toda su vida fueron gays nada más que fueron este pues como se dice del closet por los prejuicios, por la familia por el que dirán, por lo que usted quiera nunca se dieron nunca se dieron el valor o nunca tuvieron el valor de salir y expresar lo que ellos realmente sentían o lo que ellos eran eso si te lo puedo creer pero que se conviertan no no creo que digan ya soy gay así como que toda la vida fueron derechos, derechos después ya soy gay no lo creo yo no lo creo a lo mejor puede haber los casos de gente que le gusta que lo prueba que se yo y se le es agradable y todo y bueno ahí está adelante pero yo no lo creo yo sí y he conocido casos eso si usted lo puedo decir he conocido casos de hombres que han estado casados que se yo desde los 18 20 años y a sus 40 50 años ya quieren vivir su vida ya quieren vivir su vida y ya tienen sus hijos grandes ya crecieron ya esto y al otro y ya quieren ser ellos ya vamos a ponerlo de esta manera ya aparentaron las apariencias por muchos años y ya se cansaron y como ya tienen otra perspectiva de la vida ya tienen el valor para decir lo que realmente quieren ser y quieren vivir 40, 50 los años que le queden de vida o el resto de su vida ya la quieren vivir a su forma y estilo eso si lo creo pero que nada más digan soy gay de la noche a la mañana nada más porque pasé a los 40 no lo creo no lo creo yo no lo creo si porque si de hecho no voy a decir nombres ni nada pero acabo de conocer a una persona a un hombre acabo de conocer a un hombre que él esté yo no tuve la culpa yo no tuve la culpa él me lo comentó que dijo que gracias a mis videos y todo que le di como que la fortaleza y todo para este realmente ser quien 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 siempre había querido ser y darse la oportunidad de vivir lo que él lo que él se sentía que era y era un hombre casado con hijos y todo y al parecer se vamos a poner usted reveló y pues dijo sabes que chulita yo soy gay siempre lo he sido pero pues ya no quiero seguir con con la farsa tengo mis hijos los amo y todo lo que tú quieras pero pues ya quiero vivir mi vida porque no sé chicas la verdad no sé no sé que ustedes piensen pero yo creo que es mejor la verdad antes que la mentira porque te imaginas que tú te sientas muy feliz y muy a gusto y muy esto y muy lo otro y muy cucaramácara y te enteres que pues que tu esposo te está haciendo infiel pero no precisamente con una mujer sino pues con un chico verdad y no tiene que ser una travesti no tiene que ser un hombre o un hombre este o sea no sé qué puedan pensar no sé si estuvieran en el caso cómo fuera su reacción tan 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 pero pues al final el día engaño es engaño yo yo así mi amor si yo he conocido varias personas que son este son gays porque pues son gays y uno se identifica uno se identifica pero pues este con familia y todo una vez escuché y perdón a los hombres pero yo también nos defiendo mucho a los hombres la verdad porque de repente nos avientan cosas que no que no pero una vez escuché que decían este que el 99.9% de los hombres han tenido una experiencia homosexual alguien por ahí me lo dijo y siento yo que está súper bien súper súper bien Gaby ¿verdad que sí? yo pienso que está muy bien que tanto los hombres como las mujeres prueben y jueguen con su sexualidad porque es como la comida no vas a decir no me gusta esto si no lo he probado creo yo no sé y me andabas puteando con una amiga ay que rico eres invitado güey no me gusta esa parte ahí pero como dijeron por ahí cada loco con su tema güey claro mi amor muchos tenemos miedo a los prejuicios muchos 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 porque no voy a pasar a joder la pestaña dentro del ojo pero no me veo nada julia ¿verdad que sí? hasta ya me voy a dar la oportunidad vas a ver cuando yo veo una mujer que me que me llame la atención voy a decir ay chiquita lo siento pero se llegó la hora de probar así es que vamos a probar con suerte y me gusta y después dijeran por ahí después me hago derecho uno ya no se hace derecho mi amor te pueden gustar ya los dos textos pero que tienes derecho aunque fuera gripa vuelvo y repito que se te quita y te dé ajá por favor no me vengan a contar a mí que sé tu historia historia ya son las 11.14 ay marica araceli ay gracias que lindo amor pero también tengo tengo cosas así media radicas bueno pero no me gusta andar tan encuerada en la calle pero en el bar ay me vale pito no me gusta necesito una brocha chiquita para mí creo que ahí esta es no entiendo estar en vivo en dos páginas tú estás en vivo en dos páginas porque si crees o me estás juzgando a que yo estoy en vivo en dos páginas estás mal conmigo a lo mejor tú si estás en dos páginas no digo no muestro lo comento para aclarar pues ahí está jasmine lucero no juzgue antes de no saber lo que realmente está pasando eso se le llama juzgar y el juzgar nadie somos para juzgar corazón no te lo digo molesto ni nada nada más que así es bueno a mí no me gusta la gente que que juzga no jasmine no todavía no vieron lo que pasa vieron lo que pasa cuando no sabemos lo que realmente está pasando tarde pero segura pero ya me voy tesoro ya me voy llegaste pero ya me voy ya me voy a quedar en otra página si en la página de mi casa güey que me tengo que arreglar ok chicos gracias por estar aquí son las 11 con 18 estoy bien pinche tarde no mames güey julia si verdad no sé güey yo estoy muy desesperada voy a buscar un sugar joder joder ok chicos les mando muchos besos tengo que buscar la peluca a ver si me pongo el vestido jode 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 este mira se acuerdan de este vestido a ver si me lo pongo a ver si me lo pongo ok gracias nos vemos un rato Texas Ok, sí, nos vemos un ratito Ok, se lo lavan Cochinotes